La Cámara de la Cámara Gracias. Hola, muy bueno, estamos aquí hoy el 29 de noviembre, es un día muy importante porque el día de solidaridad con Palestina es un día que ha sido decidido a la ONU, pero el problema es que la ONU solo decide el día de solidaridad con Palestina y después no hace lo que tiene que hacer, que son acciones concretas para parar la ocupación de Israel en Palestina. Una ocupación que se hace siempre día, atrás de día siempre más violenta, tenemos la construcción del muro que impide a las personas de Palestina de poder moverse liberamente, de poder ir a su campo para cultivar su terreno, tenemos las colonias ilegales israelí dentro del territorio palestino, tenemos el bloqueo de Gaza que sigue desde tiempo y que impide después del bombardeo del 2014 que ha dejado toda Gaza destrozada, la posibilidad de reconstruir las casas, la posibilidad para las personas de curarse. Y entonces este día, como muchos días estamos aquí en la calle, aquí se puede ver, son todos los nombres de todas las personas, mujer, hombres, niños, niñas que han sido asesinadas en el año pasado, desde el octubre del año pasado. Y ahora vamos a leer el manifiesto que explica las motivaciones con las cuales estamos aquí hoy y vamos a poner aquí todos los asesinatos de estos últimos meses. Estamos a 250 personas asesinadas en manera extrajudicial en Palestina, en este año. Entonces estamos aquí para decir que estamos para el fin de la ocupación de Palestina, estamos porque Palestina sea libre y queremos a todas las personas que hagan acciones de boicot a Israel, boicot, desinversiones, sanciones por Israel a partir de las instituciones y también de las personas a nivel individual. No comprar productos de Israel, boicotar a la industria de Israel, boicotar todos los acuerdos de la Unión Europea, también de España y de muchísimos países con Israel, que permiten la impunidad de esta ocupación violenta y genocida. Muy bien, gracias, Marita. Gracias. Vamos a utilizar la megaponía al final, donde la estatua, donde el caballo, y vamos a hacer la performance que pueda esta zona rectangular que tenemos allí. Cuando terminemos de colocar estos carteles primeros, los desplazamos a esta zona y luego ya vamos haciendo la lectura del manifiesto y la performance con los mártires de este año. Los que vemos colgados son los mártires del año pasado, de lo que se fue a llamar la intifada de los cuchillos, y son los asesinados por Israel en los primeros 30 días. Ahora después haremos una performance con todos los asesinados durante el año 2016. Las Naciones Unidas, en lugar de imponer sanciones a Israel como es su obligación, han decidido instaurar este día como día internacional de solidaridad con el pueblo palestino. Una medida simbólica y tan poco efectiva como lo fue el año de Palestina. Con este manifiesto queremos resignificar este día con nuestro apoyo a la lucha del pueblo palestino y reforzar su derecho a la resistencia, tal y como está reconocido por el derecho internacional. La resolución 3070 de Naciones Unidas de 1973 reafirma el derecho y la legitimidad inalienable de todos los pueblos que se encuentran bajo dominación colonial y extranjera a la resistencia por todos los medios a su alcance. Intifada, 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 intifada. Intifada, 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 intifada. Intifada, 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 int Gracias.